No caes el otro lado del mar ¡Dice! ¡Ahora que quiera pasarlo! ¡Dice! Pichas a la copa rosa De chupalarga de campo ¡Si te bato! Pichas a la copa rosa De chupalarga de campo Me matizó solo hasta la mar del barrancón Me matizó solo hasta la mar del mar Me matizó solo hasta la mar del mar